¿Qué tal? Hoy se encuentra con nosotros Ángela Salazar Acededo. Ella estudió la maestría en desarrollo humano en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Su desarrollo profesional se enfoca fundamentalmente a la docencia. Ha escrito artículos sobre desarrollo humano y psicología. De igual manera, hoy nos acompaña Rosa María Rojas Montes. Ella estudió la licenciatura en etnología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México. Su desarrollo profesional abarca la docencia y la investigación histórica, escribe poesía y ensayo. Y el día de hoy queremos compartir nosotras tres, como mujeres con discapacidad, algo de las experiencias que hemos vivido y que hemos sentido en común. Comentábamos entre nosotras hace un momento el hecho de cuáles son los factores que creemos que determinan y que facilita el desarrollo y la integración de las mujeres a esta sociedad. Comentábamos también, por ejemplo, qué tan importante es la familia, ¿no? Sí, yo creo que la familia es fundamental en el desarrollo personal de las mujeres con discapacidad, aunque también puede ser un gran obstáculo, ¿no? Porque a veces se tiende como al extremo, o la familia te sobreprotege o la familia te abandona, ¿no? Muchas veces, bueno, la mayoría de las veces no hay como un equilibrio saludable para que la mujer realmente pueda desenvolverse con mayor facilidad y enfrentar la vida, el mundo, la vida diaria con mayor facilidad, ¿no? Y comentábamos que aun cuando estos factores a veces no se dan, en que te puedan apoyar, que te pueda apoyar la familia, ¿cómo uno tiene que entonces encontrar apoyos fuera de la familia, no? Y es cuando tú encuentras, por ejemplo, el, pues no el apapacho, pero sí el apoyo de los amigos, de personas externas, que se hacen unas redes sociales en las que te permiten estallarte, ¿no? O sea, ser tú independientemente de cualquier cosa, ¿no? Y como también, por ejemplo, el hecho de que tengas tú que buscar estos apoyos fuera, ¿no? Y a veces es más fácil cuando te encuentras con personas con las que compartes algo en común, que en este caso sería la discapacidad, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que los grupos de iguales nos ayudan a identificarnos, ¿no? Y a decir, híjole, pues si esta chava ha podido salir adelante, esto me motiva a mí también a salir y a luchar y a enfrentar la vida y decir, pues sí, sí se puede, ¿no? Bueno, sin embargo, yo también creo que la otra parte de no estar con grupos iguales o con gente igual también te impulsa porque te aferras, porque dices, ah, no, yo también soy parte del pastel y aunque yo traigo aparatitos y otras cosas, pues también entro, ¿no? Y no hay de que unos pueden y otros no pueden. En una igualdad de personas con o sin aparatos ortopédicos o habitamentos, le entras al desarrollo porque eres tú, tú yo, te dice, ¿sabes qué? Yo quiero ser y le entramos y seas una competencia de iguales y yo creo que es una cuestión mental, de la actitud mental que como persona con discapacidad te asumes y asumes y muestras a los demás que no tiene nada que ver tu discapacidad. O sea, es cierto, los aparatos ortopédicos no son bellos ni preciosos, ¿verdad? Ni sugestivos. Pero bueno, te hacen que te aferres y que dices, bueno, pues sí traigo una muleta, una pata de palo. Bueno, no son muy bonitas, pero te impulsa de que dices, ok, va, me la juego y yo soy yo y puedo escribir y puedo pensar y te desarrollas. Qué importante, perdón. No, es que yo creo que esta parte es fundamental como en el momento en que asumo lo que tengo, lo que soy, mi discapacidad, entonces puedo verme de una manera diferente y puedo enfrentar el mundo de una manera diferente, ¿no? La autoaceptación, ¿no? De la que tanto hablamos. Exactamente, la autoaceptación que va muy ligada a la estima personal, ¿no? Porque entonces no estoy esperando cubrir los estereotipos de toda la gente, ¿no? Cubrir las expectativas de mi familia, de la sociedad, porque entonces me veo a mí misma y me asumo a mí misma como una mujer entera, completa y así voy caminando en la vida, ¿no? Sí, además yo creo que cuando uno ya se acepta, uno no tiene por qué decir, ¿saben qué? Yo tengo la carta de presentación, se lavar, se planchar y todas las cuestiones sociales históricas que se conocen, sino que uno ya lo sabe y lo asume. Yo soy mujer en todos los sentidos y aspectos, yo puedo hacer feliz y me pueden hacer feliz, puedo dar y puedo recibir y uno no necesita la carta de presentación. Vamos, en la vida no hay un currículo que hable completo de ti, sino uno mismo, ¿no? Claro. Y también esta cuestión de la autoestima, ¿no? Que va muy ligada con todas estas situaciones de decir, bueno, aún con todo y que no cubro los requisitos que son tan indispensables en esta sociedad de saber cuidar una casa, un niño, al marido, todas estas cuestiones. Y que no estamos tan de acuerdo. Qué importante es que nosotros nos sintamos bien con nosotras mismas, ¿no? Claro. Y como reconocer e ir descubriendo nuestras propias capacidades y nuestras propias habilidades, ¿no? Porque de repente nos pasa, o bueno, por ejemplo, a mí me ha pasado mucho que me clavo en lo que no tengo, ¿no? Oye, pues me cuesta trabajo caminar, no soy muy eficiente en la cocina, etcétera, ¿no? Pero qué pocas veces a veces veo como lo que sí tengo, ¿no? Y creo que nos pasa mucho. Si aprendiéramos a ver lo que sí tenemos y potencializar todas esas capacidades, bueno, es mucho mejor. Yo creo que, por ejemplo, no sé, en mi caso, ahora sí en mi caso particular, inclusive ya las no capacidades que pueda yo no tener, vamos, ni me acuerdo. O sea, sigues con tu vida cotidiana, cotidiana, hasta que de repente llegas y, bueno, te encuentras con unas escaleras y es cuando recuerdas. Ah, sí, perdón, tengo una discapacidad, perdón, no olvides. Pero, y es entonces cuando te encuentras, la sociedad es en donde te ponen los límites y trata de meterte dentro de sus parámetros, dentro de sus estándares, ¿no? Pero yo creo que superando eso, digo, uno tiene las mismas capacidades y, claro, tiene uno que desarrollar también muchas capacidades, ¿no? Asistiendo, no sé, lo que comentábamos, si vas a la escuela, si te preparas, si tratas de socializar, ¿no? Sí, socialmente yo creo que hay muchos impedimentos, no tanto, desde un punto de vista, no son tanto los arquitectónicos, perdón, sino más bien los que uno deja, que le ponga a la sociedad, ¿no? Ok, yo soy una niña con discapacidad, ¿por qué no voy a una escuela normal? Este, donde van todos los niños, bueno, también puedo ir a una de enfermos, ¿no? O como les decía en alguna ocasión, anormales, o no sé el concepto. Bueno, pero finalmente te permite, si tú brincas o si nosotros hemos brincado esa etapa social que nos ha impedido, yo creo que estamos del otro lado y que yo creo que para los demás compañeros con discapacidad tenemos que hacer valer nuestra presencia como grupo social en el que tenemos todas las letras que están aquí, dicen, ¿no? Los derechos, la cultura y todo eso, porque somos personas que tenemos una valía, una valía, no por un aparato o por una prótesis, sino porque nosotros mismos ya estamos lanzados para sobrevivir en la sociedad. Y qué importante también el que uno trate de impulsar a estas niñas, a estas mujeres, a estas jóvenes. Nosotros hemos pasado por muchas situaciones, hemos logrado superar muchas cuestiones. Yo creo que es nuestro papel, hasta cierto punto, ¿no? El tratar de ayudarlas. Como responsabilidad. Es responsabilidad en decir, ok, ya no se nos llama enfermos, ya no se nos llama de esta manera, de esta otra. Y yo creo que es parte del programa, yo creo que es parte de este esfuerzo que estamos haciendo, este doble esfuerzo para este programa, es el tratar de cambiar esta visión que se tiene de la discapacidad de las personas y de las mujeres con discapacidad. Yo creo que esto va a repercutir en nuestra sociedad en general y en nuestro grupo con discapacidad. Yo por lo cual, pues les quiero agradecer mucho su presencia. Realmente sus comentarios han sido muy valiosos. Y uno, como 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 como